¿Sos hincha de Boca en Argentina? ¿Y tú? ¡Yo lo sé también! ¿Yo lo puedo decir? Sí, sí, Arsenal. ¿Liverpool? Sí, sí, sí. Y tú... West Ham. West Ham, deuda. ¿De dónde? Se asustó, ¿eh? No, con tiempo. Con tiempo. Le mandaron una camiseta al crack del Real Madrid y él la tomó entre sus manos y se dejó fotografiar. Sólo eso y nada más. Aunque, por supuesto, la movida mediática ha generado esta repercusión, ¿no? Ahí está el sponsor de River, que sponsoriza la liga española. Nada más y nada menos. Un dirigente millonario tuvo la idea de mandarle la camiseta a Cristiano y Cristiano posó con la banda roja. ¿Contento por estar aquí en La Bombonera? Muy contento. La verdad es que es uno de los estadios más increíbles que he visitado nunca y disfrutando al máximo. ¿Cuáles son los sentimientos? Bueno, yo soy un fanático del fútbol. Estoy visitando uno de los mejores clubes del mundo y estar en este estadio es algo inolvidable. Hay que aclarar que no le es hincha de boca. ¿Se emocionó? Se emocionó, la verdad. Es algo impresionante y es normal. Es un estadio muy complicado de describir los sentimientos que te puede aportar. Tiene que hacer un podio en los lugares que conocieron aquí en la Argentina. ¿En qué lugar se encuentra La Bombonera? Bueno, es que para nosotros que somos fanáticos del deporte, para mí que soy especialmente un súper fanático del fútbol, es un lugar que cuando vienes a Argentina hay que visitar. Que somos fanáticos del fútbol. En los ángeles, ¿no? En los ángeles. En los ángeles. En los ángeles. Siempre verlo es un placer. ¿River o Boca? Tienes que elegir uno. ¿Y por qué? Es difícil. No, es tan difícil. Boca. Boca. Boca, yo creo que tiene más tradición. Ya jugué varias veces contra Boca, podía final contra Boca. Es un equipo que tiene tradición, está siempre en las finales, está siempre en las decisiones. ¿El River te genera alguna ansiedad? ¿Alguna sensación especial el River? No, mira, lo que me genera una sensación especial es el River, equipo del River, que más le va. Pero el River sí, no. ¿Tú River no? No, el River no. Tú River no. Bueno, y en Estados Unidos, volver. Y sí, volver. ¿Hincha de River ahora también es hincha de Atlanta? Yo en la A soy vida de River y en la B me está haciendo la Atlanta. Ahora tiene un nuevo club, es gracias al señor que tiene al lado, que es hincha de Atlanta también. Claro, claro. Y la imagen de la gente viéndolo con la camiseta de Atlanta, me imagino, ya empieza a incorporar los colores del archirrival de River en realidad. Es un archirrival. No, no, digo por Boca, atrás le tiene los colores de Boca. Sí, sí, en eso la pifiano, pero bueno, es enorme. ¿Cómo ve ahora la asunción de Pasarela, usted que también es hincha de River? ¿O presidente? La verdad que le deseo suerte. No te puedo decir más porque no estoy muy interiorizado, pero le deseo suerte. Sergio, de vuelta a la Monumental, qué alegría tenerte acá otra vez. ¿Cómo es el reencuentro con la cancha, con la gente de River? Y siempre emocionante, ¿no? Es muy bonito siempre venir a Estadio de River, ¿no? La verdad que es muy bonito siempre. Venía siguiendo los partidos, me imagino, desde donde estabas, acá en Argentina también. Sí, siempre, siempre, soy hincha de River siempre, todo el tiempo, entonces, la verdad que... Uy, están gritando alguien. Bueno, la verdad que seguir a River es una pasión que tengo, entonces es muy bonito para mí. Bueno, hasta te hemos visto en conferencia de prensa con la camiseta, con la banda. Sí, por supuesto, siempre. La de River siempre la va a llevar y va siempre conmigo a todos lados y va en el corazón, que es lo principal. Va a ser un buen momento para que los hinchas de River podamos sentir que ya estamos en primera y que estamos mirando ya para ver si salimos campeón este año. Y si Fetterer fuera futbolista, sería el mejor jugador del mundo, el más preciso y el más admirado. Roger, por lo que vi en la tele, juegas muy bien en el tenis fútbol. Te juego un partido. From what I've heard in Argentina, you've got the best meat, a betto en asado. Bread and cheese to see who goes first. 71 y fracción de Ocoto, muy por debajo de la categoría. Claro, no, él es naturalmente un super vueltas. La de River que le preparó el equipo millonario, la del Beto Alonso. Es un modelo retro ese. Se la regaló el Beto Alonso porque maravilla tenía Alonso como ídolo futbolístico. Eso dice. 8 días. ¿Esto es el tipo de performance que quería? ¿La comunidad de boxeo necesitaba para volver a Cotto en el sábado? Bueno, él ha actuado muy bien y quería un ganador convencional y claramente se convirtió en eso. Para acá y se comunicó esto, comunicó Gallardo, que sigue a vos como hincha de River, tipo identificado. ¿Qué te provoca? ¿Qué te produce? Ah, muy bien. Mira, de casualidad el lunes jugamos al fútbol y estuvimos ahí juntos un rato en el club. Y bueno, la verdad que como hincha, como técnico que es, como trabajador que es, con los resultados que tuvo, que se quede un año más, es espectacular. Los superclásicos son siempre muy lindos. A lo largo de mi carrera siempre estuve afuera, estuve muy pocas veces presente. Ojalá este domingo pueda ir a la cancha, disfrutar de un buen espectáculo y por supuesto que ganemos nosotros. Gracias por ver el video.